Ahora, señor presidente, señor vicepresidente, la mayoría votamos no, yo me someto cuando entro al Dakar, me someto a todas las normas y las reglas del Dakar, completamente, no lo soy político, yo solamente le pido, señor presidente, respetemos la constitución, respetemos el 21 de febrero, solamente eso yo le pido, señor presidente. Nosotros somos el pueblo, y yo señor presidente, y usted señor linera, yo los respeto mucho, yo no voté por ustedes, pero ustedes son mi autoridad y son mi presidente ahora, y yo me voy a someter a ustedes, pero por favor yo les pido, respetemos la constitución.